¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de preguntas y respuestas. Para los que llegaron por el título del video, no se preocupen que la primera pregunta que responda es exactamente sobre ese tema. Y si quieren quedarse para las demás, pues sería genial también. Así que sin más decir nada, empecemos con las preguntas. La primera pregunta es de Jamu CT. ¿Qué tal, Danche? Me pregunto qué pasa con el resto de dragones que hemos visto en expansiones anteriores, pero no han salido en Dragonflight. Por ejemplo, los de la Tormenta en Legión o los del Nimbo en Pandaria. ¿Acaso no cuentan como dragones? Y mi bro, esa es una muy buena pregunta. Y una que he visto también bastante en los comentarios. Actualmente sabemos que, por ejemplo, los dragones de Legión, conocidos como los dragones de la Tormenta, existieron desde hace mucho, mucho tiempo. Y estaban liados más directamente a los titanes que a los mismos dragones. Por esto mismo no pertenecen a ni un vuelo conocido, ni tampoco escucharon el llamado a las Islas Dragón. Se podría decir que evolucionaron de tal manera que son más parte del plano del orden que del plano natural de Acero. Por otro lado, los dragones Nimbo, si bien poseen en el nombre Dragón en su tipo, no son realmente catalogados de igual manera que los dragones que conocemos en Acero. Tampoco pertenecen a ni un vuelo y no se sabe exactamente cómo así llegaron a ser los dragones Nimbo que conocemos hoy en día. La teoría más creíble hasta ahora es que, al igual que muchas especies de Acero que no tienen un origen detallado, estos simplemente pudieron nacer de un Loa o espíritu salvaje, siendo a Sumo Yu Long el padre de todos estos. Así que si bien estos son dragones bajo nuestra idea de cómo se ve un dragón, en teoría no son el tipo de dragones como los dragones que conocemos en Dragonflight. Y por esto mismo no los vemos en las Islas Dragón. La siguiente pregunta es de Fito Pancho Game. Tanche, tengo una pregunta que me está matando. Yo no pude jugar Battle for Azeroth y Shadowlands me aburrió. Entonces, ¿cuál era el propósito de juntar a Serita? No me refiero para qué la usamos, que fue para derrotar a Nesot, sino por qué Sylvanas quería recolectarla y qué pasó que no se usó para eso. Saludos, bro. La Serita, mi bro, originalmente fue vista como un material altamente poderoso, pero también sumamente volátil. Esta Serita podía usarse como un arma, y por esto mismo las facciones comenzaron a recolectarlo. De hecho, creo, hasta hay cañones de Serita y bombas de Serita también. Aparte de esto, cuando tocabas la Serita, esta te mostraba diferentes posibilidades. A Sylvanas le mostró cómo ella ganaba la guerra. Y a Anduin le mostró algo parecido también, pero cada uno de ellos tomó un camino diferente al ver tal posibilidad. Por esta razón, la Serita se volvió de suma importancia. Y sin saberlo, al final la usamos para vencer a Nesot, pero originalmente nadie sabía pues que Nesot aparecería y sería necesario derrotarlo justamente con este material. La siguiente pregunta es de Alejandra Rojas. Hola Anshe, las agentes izquierda y derecha que acompañan siempre a Rathion son también dragones. Se sabe algo de cómo ellas se unen al Príncipe Negro. Saludos desde Colombia. La verdad, no hay un lore como tal que explique cómo izquierda y derecha se unen a Rathion, pero se podría especular que luego de su nacimiento y posterior traición e intento de asesinato por parte de su seguidor más fiel, el dragón Farad, quien de hecho estaba siendo manipulado por el vacío. Este haya buscado protección extra fuera de los dragones. Por esto mismo recluta a varios mortales que poco a poco empiezan a seguirlo y a creer en su causa. Actualmente no hay ni un solo dragón negro, aparte de Evicio o Evacuerno, que esté del lado de Rathion. Todos los demás son mortales o draconidos. La siguiente pregunta es de Sebastián Landeros. Hola Anche, tengo dudas. ¿De dónde sacó Neltharion la esencia de humano y dragón para los dracteer? ¿Farmió seres vivos o la obtuvo del arbolito de las esencias? Saludos. Todavía no se ha explicado esto mi bro en el lore. Asumo ahora que salga el parche 10.0.7, estaremos explorando el confín prohibido y por ende los laboratorios donde experimentó Neltharion. Aquí podremos ver qué pasó en realidad. Pero según lo que sabemos, los dracteer poseen esencia de las razas mortales y de dragones que habitaron en esos años. Recordemos también que esto ocurrió hace más de 10.000 años y en ese entonces no existían los humanos. Así que probablemente los dracteer tengan más sangre de elfos de la noche, de trolls, taurins, braikuls, enanos y demás. Esta combinación más la de los dragones, que claramente la tenía más a su disposición a la muerte ya que él es líder de un vuelo completo, creó de alguna manera a este guerrero perfecto según él, combinando lo mejor de ambos mundos. La siguiente pregunta es de Oscar Alejandro Martínez González. Hola Anche, saludos desde Venezuela. Una pregunta y es con respecto a los jefes del solio del trueno, específicamente con Durumu. ¿Qué conexión o pacto tiene Durumu con el vacío? Cuando él muere, dice bienvenido sea el abrazo del vacío y hace muchas menciones al vacío. La verdad Durumu no es que sea una entidad del vacío como tal, sabemos que fue una creación de los mismos Mogu bajo el mandato del emperador Leishen. Este mandó a crear una aberración que haga temblar los corazones de sus enemigos y por esto fue creado Durumu. Se asume que en el proceso el mismo Durumu pudo haber hecho un pacto con el vacío. Después de todo, el vacío busca constantemente adquirir nuevos seguidores y una aberración creada para causar temor, pues como que es el objetivo perfecto. Más allá de eso, no hay mucha explicación en el lore sobre él, ya que simplemente fue creado para terrorizar enemigos y para morir en una banda. La siguiente pregunta es de Erion Rosé. Hola Anche, mi pregunta es si consideras que el regreso de Isera es parte del plan de los Nat Resim. Recordemos esos susurros que decían, cuídate de los ojos verdes. Tal vez ahora que Isera está conectada con la muerte de alguna forma, les facilite el acceso al sueño Esmeralda. Creo que el tema de los ojos verdes puede ser la conexión de hecho que existe entre el sueño Esmeralda y la muerte, pero no sé si Isera actualmente sea de la cual tenemos que cuidarnos, ya que Isera ahora mismo posee ojos azules. Esto es debido a que parte de sus poderes ahora son poderes de la reina del invierno, así que ella dejó de ser quizás el foco de este susurro. También recordemos que hay personajes que al usar poderes de la vida poseen ojos verdes, así que no solamente podría estar hablando de un dragón verde, podría ser de cualquier personaje vinculado a la fuerza de la vida. Inclusive la titán Eonar, titán del panteón del orden, posee ojos verdes, así que hay muchos personajes con estas características que se podrían ajustar a este susurro. Dicho esto, creo que de todas maneras hay una conexión grande entre el sueño Esmeralda y lo que el vacío o los Nat Resim están tratando de hacer en Acer. La siguiente pregunta es de Abel Canix. Hola Anche, un gusto brochacho, una consulta. Se supone que en Shaoland se aclaró que los titanes son creados por los primeros en los diferentes Cereds. Ejemplo, el Cered Mortis. Entonces, ¿qué es realmente Argus que nació de aquel planeta? ¿Y qué sería el alma del mundo que partió en dos Sargeras cuando era bueno aún? Se supone que son creados y no nacen de un planeta. Saludos y un fuerte beso en el ojito de pollo, ¿ok? Y mi bro, de hecho, tengo un video donde hablo exactamente de este tema, pero te podría decir ahora mismo que sí, de hecho los titanes de los diferentes planos nacen en sus talleres o Cereds correspondientes, mientras que titanes como Argus o Azeroth son otra cosa totalmente diferente. Sabemos que son entidades nacidas en el plano mortal y que a diferencia de sus contrapartes, estas entidades podrían llegar a ser capaces de usar o portar todos los poderes del cosmos, no solo uno o dos como la mayoría de titanes muestra. Y esta sería la clave del por qué hay una obsesión de los diferentes poderes por controlar a uno de estos. Claro está, dentro de ellos también hay rangos, hay poderes y sabemos actualmente que Azeroth es el más fuerte de todos. La siguiente pregunta es de Lucas González. Hola Anche, ¿por qué cuando están reunidos los aspectos no está Merithra y tampoco hay representantes del vuelo negro? Saludos desde Chile. Creo que esto, mi bro, es por diferentes motivos. Uno de ellos es que tanto Merithra como Rathion o Sabelian no son actualmente dragones aspecto y están lidiando con muchos de los problemas de sus vuelos. También muchas de las cosas que suceden en las Islas Dragón están sucediendo al mismo tiempo. Y quizás mientras los dragones aspecto están lidiando con Razaguer y los primalistas, Rathion y Merithra están lidiando con los invasores y ataques a sus propias zonas. Por esto mismo hay como una especie de desconexión entre ellos, pero asumo esto cambiará una vez empecemos la siguiente parte de la historia que será ya cuando enfrentemos a Eridicron. La siguiente pregunta es de Lalo Kazoo. Los Yaradin están emparentados con los Trolls. Si en caso fuera así, los Zandalari descendieron de los Yaradin o al revés. ¿O no crees que hay una raza en común en el medio? Antes de la salida de Dragonfly, mi bro, hubieron muchas especulaciones e incluso conversaciones con los desarrolladores y se vio la posibilidad de que los Yaradin eran parientes antiguos de los Trolls. Pero esto ha cambiado. Actualmente sabemos que los Yaradin están más emparentados a los gigantes y de hecho, inclusive en algún punto en su historia, su piel era totalmente de piedra. Ni siquiera ellos mismos saben cuándo esto cambió, pero fue a medida que comenzaron a salir de las profundidades y a chocar con las demás razas mortales que esta condición cambió de repente. Podría ser que tal vez fue por ahí la maldición de la carne también que los afectó. Así que no, mi bro, ya sabemos que estos no están emparentados a los Trolls y más bien están emparentados a los gigantes. La siguiente pregunta es de Victor Koslav. ¿Cuándo crees que volveremos a ver a Sylvanas y a Anduin? ¿No crees que las fauces sean tan grandes para que tarde mucho Sylvanas en volver? A decir la verdad, mi bro, en las fauces se dice es un lugar muy extraño. Esto puede hacer que la persona o el mortal que vague por ahí por sus territorios no encuentre un fin alguno a ellos. Obviamente por motivos de jugabilidad no pudieron hacer esto dentro del juego y nos mostraron un mapa muy detallado de las zonas. Aparte de esto, el tiempo transcurre de manera diferente ahí. Así que quizás Sylvanas pase unos cientos de años y para nosotros solo pasaron 8 o 10 años. Así que asumo Sylvanas aparecerá más que nada cuando la historia lo requiera y cuando tengamos algo con el plano de la muerte otra vez. Con Anduin, por otro lado, esto podría ser más pronto de lo que pensamos. Ya que sabemos actualmente este se encuentra en Azeroth, pero no sabemos dónde exactamente. El mismo, Matías Shaw, dijo que sus espías recolectaron información que él estaba de hecho en Azeroth, pero respetaron que todavía no haya aparecido, ya que al parecer pues está lidiando con problemas con sus fantasmas internos. Y la siguiente y última pregunta es de Edson Kalampa. Querido Danches, espero estés bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que sucederá con Boljin y Malfurion ahora que se están preparando para renacer? Ambos son representantes de las facciones. ¿Acaso Blizzard los tiene pensado ser una especie de guía en el futuro del Lord de WoW? Pues de todas maneras, es interesante ver como tanto Boljin como Malfurion están en el mismo lugar con la Reina del Invierno. Dicho esto, la condición de ambos son muy diferentes. Boljin ha absorbido parte de la esencia de un Loa, lo cual lo debería transformar en algo diferente. Mientras que Malfurion simplemente tiene tanto poder de naturaleza que se le permite renacer como si ya fuera un dios salvaje, como si fuera el mismo Urso. Así que ambos están en condiciones diferentes, pero sí, de hecho, tendrán en común esta conexión con la muerte. Aún así, si la Reina del Invierno no interviene como lo hizo con Isera para que renazca de una vez, estos posiblemente solo renazcan y vayan nuevamente a Azeroth con los poderes que tienen actualmente. Y si aparece por ahí un tema donde se necesite de estos, que ya tendrán pues un mejor conocimiento sobre la muerte, sobre los espíritus, las almas y demás, pues asumo que sí, serán de suma importancia para ambas facciones. Pero sabemos ahora que Malfurion está más ligado a la creación del árbol del mundo y que más que nada ese evento será el catalizador para que él pueda renacer. Y bueno mis bros, estas fueron todas las preguntas para hoy. Si quieren dejarme más preguntas, vayan a mi Facebook o a mi Instagram y busquen esta foto. Ahí pueden dejarme sus preguntas y les estaré respondiendo en el próximo PIR. Por ahora me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. ¡Chau!